Música Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a su canal Lubuchanel, su canal Gaming ¡Hola! ¿Y usted quién es? ¡Cállate poco, hombre! Y pues hoy les traigo algo que no sé si les va a gustar precisamente el video pero me gustaría que estuvieran en... pues todo que sepan que sepan lo que está pasando en el juego y pues, primero que nada esos son unos cuantos puntos de vista de cómo saber cuando el juego está a punto de cerrar sus servidores ¡Esta cosa es real, hijo! Número 1 Primero que nada, no hay ningún banner nuevo, no te están anunciando ningún banner nuevo Literalmente estamos quietos sin saber qué va a venir La última web fue que vino fue muy oscuro y fue un fiasco porque primero que nada su rate era demasiado bajo ¿Y qué pasó? Que las personas alegaron pues al final antes fuimos o fueron escuchados y que fue lo que hizo el juego ¡Ah, miren! Te subo el rate pero ya para qué para qué ya cuando las personas habían gastado y habían hecho sus summons y todo suben el rate está bien para algunos de los que esperaron y los que no esperaron que era una mayoría y sacaron sus summons literalmente fue una gran gran pérdida de diamantes de summons o sea no valía la pena no valió la pena literalmente hacer nada por ese banner fue pésimo así que ese sería el número uno Número dos Otra forma que podemos ver que el juego está cada vez más en la chucha Podría ser el fin del hombre araña Es que sus redes sociales su Facebook su Twitter bueno todavía ni siquiera existe creo yo Su YouTube está más olvidado que está más olvidado que tu ex te tienes más olvidado que tu ex literalmente o sea no ya valió madre no hay nada de información nada nuevo no están dando apoyo en nada tampoco aparte de eso a ver díganme una cosa vamos a la tienda vamos a la tienda es esta la supply store bueno se nos están regalando siempre 1680 monthly supply o sea puedo gastar 1680 de estos cristales y me van a dar 10 proof of thought y 10 fedbashes ojo 1680 lo cual 1680 estamos hablando que son más de 15 dólares pero menos de 30 dólares son como 25 dólares me está diciendo que por 25 dólares yo voy a poder comprar esto que solo me va a traer 10 sumos de proof of thought y 10 de fedbashes que estamos hablando que más o menos dicen que como 3200 3200 diamantes por 25 dólares esto está demasiado loco y demasiado caro tenemos pases y todo de cierto tenemos maneras para demostrar y nuestro apoyo de nuestra manera nuestro apoyo del juego para nosotros pero que son esos precios pero ni siquiera ni siquiera juegos que son full pay to win por ejemplo el de nanatsu no taizai yo vengo de ese juego ese juego es full pay to win y a pesar de eso yo lograba muchas cosas conseguía muchos sumos de eventos aquí aquí están locos aquí están locos locos eres uno de esos héroes ¿verdad? tercera pista tercera ¿cuál es la tercera pista? primero que nada los famosos costume HD que se miran hermosos preciosas hermosas con su música y temática completamente diferente con unas charlas diferentes también pero todos los costume cuestan 20 dólares ¿y qué te da el costume? precisamente nada ¿qué te está dando el costume? nada simplemente la tienes ahí con diferente música y diferente todo y ya estuvo pero más de eso nada y lo otro que no la puedes comprar solo porque si te gustó ya tienes el dinero la puedes comprar en ese momento no tienes que esperar hasta que regrese el evento si es que regresa y lo vas a poder comprar en ese momento excesivamente caro todo en este juego te está dando la pauta que no es nada amigo ni hable con nadie en pocas palabras del juego va a terminar cerrando sus servidores así de simple esa sería la tercera o sea costumes astral dresses que de nada te sirve no te va a dar más poder no te va a dar nada extra como tal solo una vista ahí está que bonita es cierto está muy chula no te voy a negar por 19 dólares tú pagarías 19 dólares más sabiendo que el juego va a morir pronto y piensa que no después de engañar al tonto de allá afuera los calentaré y todo listo no le creas compadre así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos la vida se ha preocupado tanto por mí número 4 la más importante de todas y creo que lo mencioné un poco en la primera parte no hay eventos no hay nada literalmente si quieres conseguir diamantes si quieres conseguir sumoncito tienes que irte a los eventos jugar en el escorridor llegar al nivel 100 esperar una semana que te abran a través del cotor y el special training y eso se lo puedes completar tranquilamente y lo completas y nada más tus misiones diarias aquí está y te ganas tus 50 diamantitos que bueno que el club buenísima onda tú vienes a tu club haces tus celtos y todo el rollo te vienes acá de Red Center y tienes tus 100 diamantitos semanal pero otra forma como tal otra manera para conseguir más diamantes no hay no hay eventos en este juego literalmente no ha habido eventos desde que salió el nuevo juego que es el HD no hay eventos no hay nada 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 de nada nada de nada y para finalizar pues viendo esos cuatro puntos dime tú y déjamelo en los comentarios tú gastarías dinero en un juego el cual posiblemente va a morir ya gastarías por una wifi un específico dinero y todo cosa que al final de cuentas no sé qué tan bueno será que tú hagas eso yo al menos yo pienso que no estaría bien que lo hagas será que al final de cuentas es tu propio dinero y lo mejor sería que lo inviertas mejor hay cosas buenas en el juego y todo si antes era más o menos bueno al final te empezó a decaer 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 y con esa nueva versión se viene para abajo a pique que una vez se viene a pique yo pienso que en el peor de los casos bueno tal vez no peor sino que uno de los casos que puede suceder es de que el juego cierra sus servidores y todos nos vayamos a la CN donde literalmente está aberta todo el juego casi concentrado donde hay más personas donde hay más personas que gastan ahí si gastan pero obviamente si nos vamos a la CN ojalá que nos dejen todo nuestro progreso lo que sí es de que preparense para jugar con asiáticos demasiado chetados ellos sí se esmeran en construir a sus waifus a full por ejemplo es un ejemplo te lo voy a decir así ok tú miras a mi reino de Sonogami y yo sé que John se ha disfrutado que es muy lenta y que no hace suficiente daño y que no sé qué que no sé cuánto no hay problema un coreano o un asiático para no decir coreano o un asiático te va a decir brother reino de Sonogami hay que esperar a que te haga sus dos habilidades número uno después de que tiró sus dos habilidades número uno se vuelve destructiva así de siempre oh mayuri brother mayuri tiras tus dos habilidades tiras tus flechas cargadas y vuelves a cargar flecha tiras tus dos habilidades y vuelves a tirar todo y vas a estar haciendo un daño masivo ¿qué pasa? en este juego existe varios tipos de daño uno de ellos es el daño tipo burst digámosle así que al final en menos de 5 segundos tu daño tal vez subió a un millón pero después de unos 5 segundos tu daño no sobrepasa más de 300 mil daño es un ejemplo en el caso de reino sonogami no es así por ejemplo si estoy teniendo de reino sonogami o cualquier otra waifu que tenga que ser algún tipo de empleación de habilidades para activar sus buffos se va a demorar en activar sus buffos pero tan pronto los active los mantienes activados permanentemente y el daño se vuelve masivo entonces cuando te diga que vas a empezar a jugar con asiáticos va a ser muy difícil porque ellos van a saber muy bien cómo emplear a sus waifus y cuando empiece a jugar un tercer o algo similar en el club y sea batalla de ranke entre equipos nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia abismal que existe en personas que se coordinan y saben armar bien a sus waifus y saben jugar con ellas a personas como nosotros que jugamos por diversión ese sería el caso que hubiera migración de servidores y en el peor de los casos el peor de los casos que suceda lo mismo que pasó con el servidor 2 cuando era el juego de la global que se ha eliminado completamente pero lo mejor es que el servidor 2 se pasó al servidor 1 en este caso no existe en ningún otro servidor donde nos paseamos y se cierra el juego se cierra el juego adiós juego ya no existe el juego nos vemos juego gracias a todos adiós y con eso y con eso muere el juego ese sería el peor de los casos dime tú que crees que va a ser lo que vaya a pasar yo lo que sí te puedo decir es no pienso gastar ni un solo centavo más en este juego porque al modo en que van que son tan malos con sus usuarios que no vale la pena estar desperdiciando mi dinero en un juego que no les interesamos para eso mejor sigo gastando en Genshin Impact estaba pensando en comprarme otra de mis 6 bendiciones lunares y tal vez los otros tenemos dos pasos de batalla que vengan para tener lista a mi Shogun Rider tal vez vamos a ver así que nos vemos gracias por ver este video nos vemos en un próximo video posiblemente si no es que sea para despedir del último video que nos veamos el juego de Italia que sea cierre servidores no sé vamos a ver qué pasa ojalá y sea un evento ojalá porque tampoco se quiera que pierda el juego me gusta mucho el juego porque aquí tengo a mi waifu literalmente aquí está mi waifu tan chula y mi otra waifu mis dos blondies hermosísimas hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.